El Fantasma Errante El lugar de Chilpancingo A mi tierra natal Tecuanapa En el camino Cuando veníamos Pues ya era noche Hay unas brechas Como les dicen aquí De largas Como unos 600, 700 metros Y como son puros cerros Pues tienen que girar Pero se alcanza a ver El otro lado de la carretera Que son como también Como medio kilómetro Cuando veníamos allá hacia acá Vimos una multitud de gente Que venían así como con velas Y todo eso Haciendo como un rosario Y pues el autobús En el que veníamos Se empezó a correr pues Pero más lento O sea, bajó la velocidad Para no atropellar a ni una persona Cabe decir pues que de ahí Por donde íbamos No hay ningún pueblo cercano El más cercano está como A unos 8, 9 kilómetros Por eso se nos hizo extraño Cuando íbamos cruzando A las personas Pues las seguíamos normalmente Pues como cualquier persona Que va en una procesión Así como cuando van a dejar Las flores a los muertos Así Sí Lo extraño fue De que las personas No regresaban a ver el autobús O sea, nada más como que iban Por la orilla de la carretera Tanto del lado derecho Como del lado izquierdo Lo sorprendente es que cuando El autobús Gira hacia el otro extremo De la carretera Para los otros 500 metros Ahí fue lo extraño De que cuando regresamos a ver Para donde iba a ganar La multitud de gente Ya no vimos a nadie Así que lo que hizo el chofer Se ahorilló Y nos bajamos todos A ver para donde había ganado Las personas O sea, para donde se habían ido Y me creerá que no No vimos a nadie No supimos ni para donde le dieron O sea, no se pudieron haber desviado Porque son cerros Grandes Y hacia el lado de abajo Pues son voladeros De más de Más de dos kilómetros O sea, están Ajá O sea, no hay para donde se hayan ido O sea, personas Común y corrientes No eran Ajá Y como ya se acercaban Las fechas de De noviembre Pues, o sea Del día primero Y día dos Pues nosotros Pensamos que eran Ánimas del purgatorio Pues Que iban en alguna procesión O algo Y pues sí Y queríamos La hubiéramos visto Una o dos personas ¿No? En el carro Pues ya ves que En los camiones Cargan más de Treinta y tres personas O O hasta más Ajá Eso fue En ese transcurso Cuando Porque me sucedieron Dos cosas Ese mismo día Sí Y pues yo Yo tenía ya Un buen rato De no estar aquí En mi pueblo Venía de Prácticamente Pues de vacaciones Ya tenía como unos Tres años Cuatro Que Que no No venía Así es que Venía a visitar A mi familia Cuando llegamos aquí A Tejuanaba Pues ya era Como eso De las Que diremos Las once De la noche Diez y media Más o menos Eso les estoy hablando Del año 2005 Y pues Para llegar a la casa Yo tenía que pasar Por atrás De la iglesia Y a un lado De la iglesia Ahí vive Bueno Vivía una señora Que se llamaba Elvira Le decíamos Doña Elvira Pues Y yo iba pasando Y me grita La señora Muchacho Ya andas de vacaciones Ven Acércate Te voy a invitar De comer Y pues a mí Se me Pues ya era noche O sea yo ya lo que quería De llegar a mi casa Ya venía cansado Pero no O sea por Yo era muy respetuosa La señora Y decidí ahí Decidí ir a A cenar con ella Pues a acompañarla Porque vivía sola Sus hijos Pues nadie estaba aquí Así es que cenamos Estuvimos platicando Ella siempre Como Dándome consejos De que Como yo vivía Con mis abuelos Cuida a tus abuelitos Este No los desampares Este Échale ganas Al estudio Por ellos Y pues Cositas así Bueno Ya se me hicieron Como la una Dos de la mañana Y le dije Doña Elvira Digo ya es noche Digo ya me voy Sí mijo Y me dio un topercito Con unos taquitos dorados Con consomé de pollo Sí Y me lo llevé Para la casa Con mi abuela Ya llegué Porque a mi abuela Como decimos aquí Le caí de sorpresas Nada más Ya me dice Mi abuela ¿Vas a comer algo? Digo No digo Comí con doña Elvira Y me empezó a tocar la frente Dice ¿Vienes borracho O traes alguna fiebre? Ajá Digo No ¿Por qué? Pero no me quiso decir ese día Y hasta el siguiente día En la mañana Me dice Mi abuela Dice Ven acompáñame Y ya me Me fui con ella Yo pensé que íbamos Al mercado O algo Sí Ya fuimos Íbamos caminando Nos fuimos hacia el lado De atrás de la iglesia Sí Y mi sorpresa La casa de doña Elvira Este Ya no tenía tejas La puerta se estaba cayendo Ella tenía un árbol de mango ahí Ya viejito O sea Las hojas Como no habían limpiado el lugar Donde vivía ella Las hojas me daban a la rodilla O sea Mi sorpresa fue Con quien estuve comiendo En esa noche Ajá Buena Y ya alguien me dijo Mi abuela Dice Doña Elvira Falleció hace más de dos años Mijo Dos años Ni siquiera recientemente No Pero Hubo un dato extraño ahí Ajá El topercito con comida Lo abrimos O sea En la mañana Antes de irnos con mi abuela Todavía estaba calientita la comida O sea Los taquitos dorados Con el consomé Así que mi pregunta Ahí es Quién me dio de comer O de dónde salieron Esos tacos Para mí Exacto Estaban calientitos todavía Y pues Donde Estuve sentado yo Pues sí se ve Por dónde Pues la hoja La teníamos que hacer Hacia los lados O sea Sí se ve Hacia dónde caminé Ajá O sea O por el lugar Donde recorrí Pues el Traslado Hasta donde estaba Su mesa de ella Incluso No había ni mesa Estaban unas cajas De madera Ahí Ajá Eso fue mi Fue mi ¿Cómo se llama? Pues fue algo bonito A la vez Porque no No me dio miedo La verdad Ajá Tengo una pregunta A ver Este Ya ven que A causa de La gente que fallece De De lo del tecolote O búho Como le decimos por acá Ajá Que canta el tecolote Y la Y las personas mueren Ajá O ya ven que Entra una Mariposa negra A la casa Y Pues es de Pues algo malo pues Sí lo que hizo Ajá Este A nosotros nos pasó Hace tiempo No sé si recuerdan El huracán Paulina Sí Dos días antes De que pasara El huracán Paulina Mi abuela estaba Desayunando Las sillas esas De madera Cuando se levantó Mi abuela Atrás de su silla Así como Haciendo la silueta De su sombra De mi abuela Había un montón De moscas De esas Que le dicen Moscas panteoneras Moscas grandes Ajá Como que fue algo Un aviso Que nos quería dar Y a los dos días Este Pues pasó Un huracán Y pues sí Se llevó Animalitos Que teníamos ahí Amarrados Por poquito Y se llevó A nuestra casa Porque vivíamos Al lado del río Ajá Ah y pues Les comentaba Del tecolote Sí Ya ven que Ese es un ave De malagüero Como le dicen Sí es lo que se le ha Adjudicado A través del tiempo Ajá Bueno Aquí en estas áreas De lo que es La costa chica De Guerrero Hay otro pajarito Al que le tienen Más miedo Que al tecolote ¿Cómo se llama? Le dicen El trompillo Es un pajarito Chiquito Oscuro Ese hace un sonido Como las chicharritas O sea Como cuando va a llover Pero un poquito Más Más agudo Cuando Ese trompillo Canta Es de ley Que va a morir Una persona Ajá Y este Lugar Aquí donde vivo Bueno Yo me di cuenta De De un dato De aquí Que cuando Bueno En ese dato Me di cuenta En el año 2003 Que cuando muere Una persona Tienen que morir Nueve Para que se Paren las muertes Aquí Nueve Son muchísimas Personas Y o sea Hasta que se acabe Como decimos Aquí las novenas O sea No mueren Seguiditas Pues si fallece Una hoy A los dos O tres días Fallece otra Ajá Y así Pero antes de que Se acabe el novenario Fallece otra Esto es dentro De la misma Comunidad Ajá Exactamente O si están Fuera las personas Pero tiene Tienen que ser De aquí mismo O sea Aunque estén Fuera de Del estado O del país Pero fallece La persona Y esto es Cuando canta Ese animalito Que le decimos El trompillo Ok Trompillo Un animal Que se le ha ligado Anunciador De la muerte Ajá Exactamente Incluso ahorita Hace como Unos Siete Ocho días Falleció una persona Hace Tres días Falleció la otra Y ahorita Ahorita Apenas No tendrá Como unas Cinco horas Acaba de fallecer Un chavo también O sea Que todavía Le faltan Varias personas Más Que se van ahí Esto genera miedo Entre la población Pues La verdad No No sé Ya la gente Lo ve como Algo Algo Normal Nada más Están esperando A ver Quién sigue Exactamente Vaya Es tremendo Fíjate que en ocasiones Aquí hemos platicado De estos animales Que se les ha ligado Precisamente Con la muerte Porque su presencia Coincide con el que Alguien fallezca Y Pues no es que Realmente Suceda así Sin embargo Ha habido muchos casos Que Se ha Presentado De esta manera Y por ejemplo En el dato Que dices Del búho No es que Y ya lo ha dicho La otra vez También lo comentó El maestro Soham Que el búho Este Anunciando una muerte Sino que es atraído Precisamente Por el fallecimiento De alguien Una situación Bastante extraña Que esto Ocurre Con este pajarito Que nos acabas de mencionar Específicamente En Veracruz ¿Verdad? ¿En qué zona? No, en Guerrero Ah, en Guerrero ¿En qué zona? La Costa Chica de Guerrero Pero especialmente Aquí en el En el municipio De Tecuadapa En Tecuadapa Eso cita Más o menos esto El trompillo Y lo extraño Es de que Hasta que fallecen Las nueve personas Se detiene A veces dura Hasta más de medio año O a veces meses Fíjate amigo Que Que nos dice Julio César Dice Eso pasa también Aquí en mi pueblo Muere alguien Y en ese lapso Mueren algunos Cinco o seis personas Dice Saludos Pero lo que tú Nos platicas Es cuando canta El trompillo ¿No? Ajá Exactamente Ok Bueno pues Cosas raras Que pasan amigo Y Pues aquí Te agradecemos Que nos hayas platicado Hola Nacho Hola Gina Buenas noches Gracias Soy Luis Aquí de Culiacán Sinaloa Órale Bueno Mi Mi experiencia Lo que Este Lo que nos pasó A mi y a mi esposa En la casa Resulta que fue Este Un día de las madres Un día de mayo Estamos En la casa De una comadre Ahí cerca Donde vivimos nosotros Pasando el día De las madres Y eso Y estábamos Y estábamos Y estábamos platicando Con una Que es Amiga De la familia Estábamos platicando Yo y mi esposa Con ella Y con la hija De ella Y la hija De ella Nos estaba diciendo Que Este Ellas tienen una estética Una peluquería Que una vez Un muchacho Fue y les hizo una limpia Allí en la peluquería Que el muchacho Trabajaba de la Santa Muerte Que les hizo oraciones Y todo Cosas así Y que ella Le dijo cosas Que le tenían un mal Y que esto Y ya Estábamos platicando Todo eso De la Santa Muerte Y eso Y ya al momento De ya irnos Para la casa Este Para llegar a la casa Atravesamos un panteón Por un lado Pues Nos queda yendo a la casa El panteón Vivimos a tres calles Del panteón Pero teníamos que pasar Por allí Y al momento Que llegamos a la casa Y todo esto Acostamos a los niños A dormir Y todo Se acostó mi esposa Y le dije Oye sabes que Le dije Este Voy a acomodar el carro bien Lo voy a meter Le dije Para no dejarlo Ahí donde está Ah ok Está bien Y yo estaba hablando Con ella En la puerta del cuarto Cuando atrás de mi Escucho así como Como que gruñen Y mi esposa dijo Oíste Claro que si Le dije si oí Y volteé Y yo pensé Que era otra cosa Pues Y empecé a aplaudir Así como aplaudiendo A decir A ver Vámonos de aquí Vámonos de aquí Esta es la casa de Dios Esta es la casa de Dios Aquí no los queremos Vámonos de aquí O sea yo En forma de De risa Pues de que fuera otra cosa Y empecé a decir así Que vámonos Esta es la casa de Dios No los queremos aquí Vámonos Vámonos Y en la puerta Tenemos unas cortinas Se movieron Como un aire Así como si hubiera salido algo Y mi esposa dijo Tronó el foco Dijo Inga eso Y en eso nos salimos Agarramos a los niños Y nos salimos Y enfrente de la casa Vi una señora Que es muy religiosa Y eso así Y ella nos dijo No pues hay que echar agua bendita Y todo esto Y rezó la señora Y dijo lo que pasó Que tú los corriste Dice Lo que haya sido Tú lo corriste Porque la cosa Que estabas haciendo Así que estabas diciendo Que esta es la casa de Dios Y eso lo estabas diciendo Sin miedo Y aplaudiendo Y la manera Además de infestarse De ellos Dice Es porque Su energía Por eso tronó el foco Dice el que estaba prendido Pero ya los corriste Ah no Pues ya nos quedamos así Y si Rociamos Todos Rezamos Y ya nos quedamos Muy a gusto La verdad Se sintió ya Muy a gusto Porque pasados días atrás Una vez Me acosté De dormir yo En el otro cuarto Yo solo Y la verdad También así No sé si estaría soñando O estaría semi dormido No sé Pero escuché Que gruñeron Abajo de la cama Y me desperté yo De una Y dije No De haber sido otra cosa Días atrás Antes de eso Pues Y ahora Ya después de que hicimos eso Ya de ahí para acá Ya no No nos escucha nada 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 Ya no Pasó nada de eso Pues Pues yo creo que A lo mejor Haber sido eso Que hice yo No sé Y pues Ese es mi relato Y buen programa Los escucho todos los días Y buenas noches Hola buenas noches ¿Cómo te llamas? Buenas noches Soy Marco Marco ¿Desde dónde nos escuchas? Desde la Huasteca Potocina Ah oye Tú debes saber algo De este hombre polilla Que supuestamente Se está apareciendo Sí Claro Gina Por ahí Les puse Una nota De un diario Local Por ahí Por ahí Por ahí las veces Que he tenido Las oportunidades De comunicarme Con ustedes He tratado De compartir Los casos Bueno Con antecedentes ¿Verdad? Este Con bases Claro Esta vez Bueno por ahí la nota Dice que Esto ocurrió El Martes No ¿Cuándo fue? El 15 de febrero Cerca de las 9 pm Sobre el barrio De Quisquiapan De la capital San Luis Potosí Se dio el avistamiento De una criatura Alada Con las características Propias del Mothman Ajá Dirigiéndose En vuelo Hacia el noreste De la ciudad A una altura Considerable Pero no tan alta Como no Como para no poder Ser visto Claramente Eso es Y por ahí Nos dice que Para agregar Informan En la nota Que En unos días pasados También se afirmó Ver al hombre polilla Por los estados De Colima Y Nuevo León Ajá Esto sucedió Pues en la capital San Luis capital San Luis Potosí Sí Yo por ahí Les mencionaba Que tengo unas experiencias Con Con este Bueno Creemos que pudo haber sido Este ser Aquí en En Ciudad Valles Yo le soy de Ciudad Valles San Luis Potosí En la Huasteca Potosina Sí Y bueno Vamos a remontarnos Por ahí Del año 98 99 Acostumbrábamos Mis amigos Y yo A salir A caminar En las noches Podía saber Éramos secundaristas Pues salíamos A cotorrear Íbamos A casa De alguna amiga De algún amigo Y de ahí Nos íbamos Al centro A la plaza No había Tanto Tanto lugar A donde ir Obviamente El ambiente En la ciudad Pues no era Tan 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 peligroso Como Como lo puede Puede ser En estos En estos días ¿Verdad? Que Nos íbamos Por otras calles Pero llegáramos Al centro Y la idea Era pues Divertirse En lo que Se podría Recuerdo Que ya era Por ahí De las Entre once Y doce Ya era Noche Mis amigos Y éramos Como cuatro Íbamos En la calle En media calle Íbamos Los cuatro Esa vez Nos pasó Díjese Esa vez Nos pasó Llegando Casi a la catedral Íbamos Jugando Jugueteando Platicando Cuando de repente Sobre nosotros Pasa Algo Un ave No sé Hasta la fecha No nos explicamos Que fue Creemos Que pudo haber sido El hombre Bolilla El motman Porque Proyectó La sombra Sobre la calle Y nosotros Fue lo que vimos Vimos Esa sombra De acera A acera Era una sombra Muy grande Como para ser Un ave Bueno De gran dimensión Sabemos Que aquí en la sierra Pues De la huasteca Hay águilas Hay aves De gran dimensión Hay lechuzas Incluso aquí en la ciudad En edificios abandonados Pero obviamente No proyectan Una sombra Tal Si Si me entienden Si Si Era muy Muy grande Que De acuerdo A las especies Que se conocen Comúnmente Pues no se identifica Era mucho Más grande Pero además Le viste Este tipo Silueta humana Que Se comenta Que tiene Si Si Les voy a decir Por qué La sombra Se proyecta Y en ese entonces No se si recuerden Ustedes Que salió Una película Que se llamaba Geepers Creepers Del demonio Si Y ya ven Que Esta cosa El demonio También volaba Sobre los Los Las personas Si Si Este Se veía Como volaba Sobre ellos Se veía la sombra Y Eso fue lo que A nosotros Nos impactó ¿Me entienden? Fue lo que Dijimos Bueno No puede ser Si esta es una película ¿No? Si Es una película Es que Ollywood Nosotros no sabíamos En ese entonces ¿Verdad? Que Que Puse Pudo haberse tratado De esta criatura Del hombre polilla Del mutmán Sino que Años después Recordamos Esta anécdota Y La platicamos Entre nosotros Y Les digo No fue la primera vez Que nos pasó Nosotros Seguíamos Cuentándonos Y seguíamos saliendo Así De esa manera Eh En vez En otras Otras veces También nos pasó Eh En otra ubicación De la ciudad Que Nos volvió a pasar Lo mismo Eh Pasa la sombra Sobre nosotros Nosotros no vemos Al ser Pero vemos La sombra Y una sombra Y una sombra Muy grande De acera A acera De la calle Y entonces Este Empezamos Como que A tener Un poquito más De De precaución Al salir Ya no salíamos Esta noche Eh O O mejor Nos juntábamos En la casa De 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 alguien ¿Verdad? Este Y siempre Siempre que teníamos Una reunión Con Con nuestros amigos Les platicábamos Sobre esta experiencia Y Sapo con relación A este tema Porque Cuando sale la nota La semana pasada De De este hombre Polilla Que Que Vieron en San Luis Potosí Capital Inmediatamente Eh Se los comparto A mis compañeros De aquellas De aquellas De aquellas De aquellas Acaciones Y Platicamos ¿Verdad? Sobre Sobre lo que nos pasó Oye Pudo haber sido esto Y Y Y Cada quien Recordó Esas Esas veces Que sobre nosotros Pasó una sombra Muy similar Muy similar A A Esto Nosotros Habíamos visto La película De Jeepers Creepers Y Y Lo relacionábamos Con eso Pero Obviamente No pudo haber sido Porque Pues es una Es una Es una Es una Película Pues No sabíamos Que existía Esta criatura Del Mothman Hasta tiempo Después Que 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 Nos dimos Cuenta ¿Verdad? Y Fíjense Lo estoy hablando Del Años Que Pasamos Esas Esas Experiencias Y Pues Ese es Algo De Lo Que Nos Acordamos Debido a Esta nota Del El Avistamiento Del Mothman En San Luis Potosí Si Se Pudo Haber Tratado De Eso Nosotros Como Como Les Cuento Vimos Esa Sombra Esa Forma Fue Lo Que Lo Vimos Y Nos Impactó El Tamaño Para Empezar ¿Verdad? Impactó Que No Pudimos Verlo No No Reaccionamos Para Para Ver Hacia Arriba Hacia Arriba Que Era Simplemente Que Vimos La Sombra Y Cuando Queremos Voltear Arriba Ya No Hay Nada Y Solo Fue La Sombra ¿Verdad? Esto Fue Hace Algunos Años Y Ahora Que Tú Estás En Este Momento En Este 2022 Allá En La Huasteca Potosina Y Que Se Ha Comentado De La Apalición De Este Hombre Polilla ¿Tú Crees Que Se Le Está Asociando O La Gente Lo Tome En Esta Región Que Tú Vives Específicamente Como Un Presagio De Que Algo Viene Algo Malo Pues Aquí En La Zona No No Lo Sé Se Dice Que Anuncia Eso Algo Malo Que Algo Malo Viene Bueno Hemos Estado Viendo Por Ejemplo Aquí La Zona Huasteca Ha Sido Muy Azotada Por La Pandemia También Este Inclusive Pues Muchas Muchas Muertes Pero No sé Esperemos Que No No sé Si La Gente Ahorita Lo Esté Asociando Así En La Nota Dice Que Se Asocia Pero Inclusive Con El Paso Del Tiempo Yo He Escuchado Experiencias He Escuchado A Gente Que Ha Visto Grandes Aves O Que Ha Visto Grandes Sombras Así Como Lo Que Yo Vi Pero No Lo Asocian A Algo Malo Sino Que Lo Asocian Quizá Con Una Criatura Desconocida Que Puede Hacer Que Habite En La Sierra O Que Baja Para Acá Pero No No Sabría Decir Si Si Viene Algo Malo O Si La Gente Cree En Eso Ya Bueno De Cosas Malas Creo Que Ya Estamos Bastante Más Ahora Con La Situación Que Amenaza La Paz Bueno La Si La Paz Mundial Los Conflictos Bélicos Que Están Sucediendo Por Ahora También Esta Aparición Del Hombre Polilla Se Ha Relacionado Con La Presencia De Objetos Voladores No Identificados Entonces También Podría Ser Por El Hecho De Alguna Aparición Y Nosotros Te Tengo 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 Algunas Este También En Un Futuro Pienso Este Marcarles Ahora No Marco Muy Seguido Pero Si Los Escucho Seguido Y Pues Aquí Estoy Para Para Comentarles Las Noticias Que Y También Quisiera Pedirles Un Favor Muy Muy Grande Nacho Gina Que Paso A mi Fíjense Que Dentro De Unos Días Tengo Un Problema En Un Ojo Tengo Un Problemista Por Ahí Me Van A Operar Es Una Operación Ambulatoria Como Me Lo Han Dicho Sencilla Verdad Pero Bueno No Deja De Tener Riesgo Quisiera Nacho Gina Con Las Personas Que Hacen Su Oración Verdad Me Tengan En Sus Oraciones Tengo Un Poquito De Miedo Pero Creo Que Pues Con Dios Todo Está Bien Nos Quieres Decir Tu Apellido Para Ponerte Aquí En Las Oraciones Mi nombre Es Marco Antonio Torres Gallegos Es Entendible Que Tengas Hasta Cierto Miedo El Hecho De Sométete A Cirugía Pero Marco Antonio Sabes Que Aquí En La Familia Perudomaniaca Nos Apoyamos Espiritualmente Y Por 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 Tien Todo Y Deseamos También Que Nos Reportes Ya Cuando Haya Ocurrido Esta Operación Que Nos Digas Cómo Vas En Un Mensajito De Audio Porque me imagino que no vas a poder escribir en esos momentos, pero deseamos que estés súper bien Muchas gracias Gina Nacho Sí, este, y les prometo llamar con un caso de que es uno de los fantasmas, yo creo que es el más famoso de aquí de la región es una aparición que se sigue se sigue, sigue apareciéndose y con datos precisos con datos muy muy precisos se van a sorprender la verdad Muy bien amigo, muchas gracias Vámonos con más experiencias Buenas noches, ¿cómo te llamas? Buenas noches, me llamo Santiago ¿Santiago, desde dónde nos escuchas? Desde Quintana Roo Ah, Quintana Roo Yo creo que todos los estados de la República Mexicana son bellísimos y el tuyo también ¿Qué nos quieres contar? Muchas gracias Quiero contar una anécdota que que le pasó bueno, que es algo que trae mi familia desde hace mucho tiempo mi abuelo comenzó desde cero era un campesino que era un borrachito y su fortuna de la noche a la mañana era una era así no se puede decir la palabra era pobre en pocas palabras y de la noche a la mañana y de la noche a la mañana empezó empezó a construir una enorme casa y empezaron los rumores que había encontrado oro y pues la verdad no había mostrado eso y hasta que mi abuelita apenas nos contestó que 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 contactó que que quiso contactar cada tipo de demonio para 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 encontrar dinero y se logró contactar uno que ese demonio le pidía las las ocho almas de sus hijos este de este de y este de ¿cómo se llama? y mi abuelo no aceptó y el demonio se enojó mucho con él porque ya salió un bocado y lo llevó a una barranca después de eso el tiempo siguió pasando y todo hasta que el diablo y lo buscó lo buscó hasta que devolviera el dinero pero mi abuelo invirtió todo invirtió todo lo que tuviera y apenas hace tiempo mi papá se habían dicho que había oro en su casa que era de mi abuelo pero se le quedó ahí de mi papá y y él creyó todo lo que decía llevó una vidente y todo y decía que en el consultorio porque era doctor también donde estaba el consultorio decía que había ahí estaba el oro y ya se le tocó la escada se excavó todo y no encontraron oro encontraron un cuarto secreto ahí un cuarto enterrado con una con una persona sin cabeza con una toda esquelética oh que impresión oye tu abuelo no ya falleció en 2005 él de qué manera murió en un paro cardíaco murió así de repente ok entonces él hizo este trato y a la hora de que tenía que pagar dijo no yo no doy el alma de mis hijos pero esto no se queda así y entonces por eso te preguntaba que si tu abuelito aún vivía se supone entonces que el dinero que él invirtió porque ya con liquidez no se quedó sino lo invirtió en propiedades estas pasaron a formar parte de tu papá aún las tiene sí apenas se envió la casa pero la tenía rentada la casa es muy grande y las que vivían ahí eran la suegra pero era una vidente que pasaba al baño porque es el baño y el consultorio y decía que le llamaba una voz y era un diablo que es un diablo que está donde está el hoyo que quería sangre humana sangre caliente para para que debiera todo el dinero que hay ahí y si porque hay una deuda pendiente ajá hay una deuda pendiente pero ¿cómo se llama? este de ¿qué era? ¿qué iba a decir? apenas pasó de pasada a mi primo una casa de mi abuelo que está en donde murió en esa casa han ocurrido muchas cosas que luego son explicados estos días estaba en videollamada con él nos llevamos muy bien entonces de cuenta que está en videollamada y está en un cuarto está solito ocho cuartos en la casa está en uno dice que estaba en el consultorio de mi abuelo y que sintió una vibra y dijo mejor me subo es muy miedo que está en videollamada con mi papá yo había ido al baño y que al momento se rasca la oreja mi papá se rasca la oreja mi primo está bien en la cama y pasó una mujer con la cara podrida dice que era mi abuela pero tenía toda la cara desfigurada y este el primo empezó a gritar se quedó privado y era de 18 años ok bueno pues era mi abuelita y y tu abuelita ya había fallecido no aún vive pero mi abuelo era muy sedoso y no no se burujería a mi abuela que ahorita le hizo le hizo efecto la yo interpreté mi abuela es el mismo abuelito del pacto del dinero si es el mismo ay pues se me hace que tu abuelito no está descansando como muy en paz hizo no hizo muchas cosas ok vaya pues que situaciones de familia lo mejor es que tú Santiago no vayas a seguir los pasos de tu abuelo no no de hecho mi primo es de erosudón es de recientemente falleció pero no en la iglesia del pueblo este de vi a mi abuelo vi que estaba en la iglesia y este de y lo llamaba nadie lo podía ver no es mi primo estaba pequeño ok oye Santiago pues nosotros te agradecemos muchísimo que hayas compartido esta vivencia de familia y ya sabes que aquí siempre tienes un espacio para cuando quieras volver a platicar gracias por tomarte su tiempo al contrario amigo gracias a ti por estar aquí en la familia peludomaniaca que ya sabes que tú también formas parte gracias saludos sarahí bienvenida desde donde nos hablas de querétaro querétaro de querétaro capital si querétaro se hace presente que gusto y que nos quieres platicar ay pues mira hace unos días vi uno de tus programas y será que me me pasó en estos días algo que me animé a mandarles un mensaje pues fíjate mira actualmente tengo 32 años y aproximadamente como desde los 12-13 años a mí a mi familia pues nos pasan muchas cosas raras y cuando yo tenía cerca de de 5 años estoy hablando que en ese momento vivíamos en Guerrero tenemos 12 años viviendo ya aquí más o menos en Querétaro este la verdad de 5 años mi mamá me llevó al doctor porque yo ya no comía no me la pasaba estaba durmiendo todo el día pero todas las noches veía un gato en la ventana pero era raro porque no había ningún espacio para que el gato se pudiera sentar mi mamá como vio que yo había bajado ya mucho de peso me llegó al doctor y allá casualmente una señora sin conocerme que estaba sentada atrás de nosotras le dijo que porque me llevaba que ella me veía mal mi mamá le contó lo que a mí me pasaba y le dijo que pues yo tenía otra cosa que no tenía nada que ver con una enfermedad de que un doctor me iba a curar que me llevara a un templo porque yo me veía muy mal mi mamá le hizo caso me llevó a un templo yo ahora estaba muy pequeña para ser honesta yo solamente recuerdo de ese gato amarillo que se paraba en la ventana y recuerdo de unas personas que se cubrieron la cara cuando me estaban rezando la verdad yo no recuerdo mucho oye Sara aquí hay que hacer una especificación tú no tenías de mascota gato yo no tenía de mascota gato y por ejemplo mi casa bueno la casa que tenemos allá imagínate es una casa construida pero está rodeada por terreno o sea la casa de construcción como tal está en medio yo no tenía gatos no tenía mi mamá tenía en ese entonces tenía animalitos gallinas y esas cosas pero no teníamos gato entonces las personas le dijeron que ese gato pertenece a una persona bueno un espíritu que se quería poder arruinar y en el sentido ese gato era de una vecina que se había muerto antes de que la vecina muriera yo jamás vi el gato en la ventana o sea lo veía en la casa de la vecina pero jamás en la ventana entonces de ahí lo que le conocen como esos lugares que te hacen una limpia y todo eso te curan y pues yo dejé de pasar por todo eso en la casa pasaban cosas raras o sea no era la única persona sin embargo con el paso del tiempo como que se ensañaron conmigo por ejemplo mi papá teníamos muchos árboles teníamos muchos árboles en esa casa frutales mango limones toronjos mandarines un espacio un poco amplio y en tiempo de calor pues se ponían hamacas mi papá se acostaba ahí hasta la medianoche se pasaba adentro a la casa y él cuando se quedaba mi mamá le decía que no se quedara tan noche que porque entre los árboles en la noche se veían las sombras que pasaban por ahí entonces también mi papá veía cosas en la casa pasó el tiempo y yo de esa edad no recuerdo ya mucho vaya muchas cosas nos han pasado de lo que te voy a contar a continuación ya es a partir de los 13 años hacia acá mira cuando mi abuelita nosotros mi papá se separó mi mamá y solo nos quedamos en la casa mi mamá mi hermana que es dos años mayor que yo y mi abuelita cuando mi abuelita se informaba pasaban más cosas pero eran cosas pues más feas te comentaba que mi mamá tenía unos animalitos tenía gallinas y recuerdo una noche nos acostamos a dormir mi hermana y yo en el cuarto mi mamá se metió a bañar este fue a bañar teníamos el baño estaba cruzando el patio y nos quedamos nada más nosotras en ese momento se escuchó un ruido tan feo atrás del cuarto había patio atrás del cuarto también y las gallinitas que dormían ahí salieron volando pero asustadas como si algo las hubiera asustado cacaraqueando no sé como se le llame cuando están asustadas muy feo y yo le hablé a mi hermana pero muy despacio porque justo atrás de donde yo dormía de mi cama estaba la ventana nos quedamos quietas sin movernos y empezamos a escuchar pasos cada vez más cerca más cerca más cerca de la ventana y pues mi hermana y yo no aguantamos nos volteamos a ver y salimos corriendo yo la verdad soy la que más se asusta hasta la fecha creo que he tratado de controlar esa parte sin embargo pues hasta la fecha sigue pasando cuando pasó eso mi hermana salió rápido a ver te estoy hablando que tendría yo como a lo mejor como unos 12 13 años pues no había nada no había nada no había nadie mi mamá estaba en el baño mi abuelita ya estaba grande estaba en su cuarto corrimos a hablarle pero no había nada cuando se le contamos a mi mamá ella nos dice que ella ya había escuchado ese ruido anteriormente cuando ella estaba afuera otros días en otras ocasiones y que igual ella se iba a asomar y pues ella no veía nada lo curioso aquí es que el ruido era tan fuerte que no siempre lo escuchábamos todos en esa ocasión escuchamos mi hermana y yo y las otras ocasiones no lo escuchamos más que mi mamá pasó el tiempo algo que a mí me ha llamado mucho la atención en todas esas ocasiones que nos han pasado al menos en mi caso es que la mayoría la mayoría de veces eran los viernes para amanecer sábados después de que pasó eso un día igual recuerdo ya estas fechas fue avanzando el tiempo recuerdo que mi abuelita se vuelve a enfermar entonces yo me voy a su cuarto a cuidarla estoy hablando de esa misma edad 13, 14 años y yo me quedo en una cama pequeña al lado de mi abuelita de su cama y mi abuelita me empieza a hablar y me dice me habla mamá me dice caray vete a hablarle a tu mamá y le dice ¿por qué abuelita se siente mal? dice no dice si en la sala se escucha mucho ruido como que calan las niñas y yo le dije no que mi abuelita está delirando ¿no? porque yo no escuché nada hasta que ya me habló entonces apenas me estaba diciendo mi abuelita eso cuando se escuchó un ruido tan fuerte como si todos los trastos se hubieran quebrado pero fue un ruido tan fiel tan fuerte que a mí me dio mucho miedo yo me siento y vi todo oscuro o sea no había nadie no obviamente yo no salí del cuarto ¿no? entonces no eran cosas yo nada más yo escuchaba sino que también mi familia igual otra de las ocasiones que recuerdo es que cuando iba por ejemplo una prima con su bebé el niño tendría como unos menos de dos años lo cargaba pero le iba en brazos y siempre que llegaba a la casa que iba a entrar el niño empezaba a llorar o sea lloraba y lloraba y se abrazaba a su mamá como si quisiera irse mi mamá hasta que una vez mamá le dijo a mi prima oye porque el niño porque llora siempre que viene viene llorando y le dijo ay tía dice es que cuando mi niño va a entrar aquí mi niño empieza a llorar dice mi niño no quiere entrar dice y ya se calma hasta que él está adentro o sea ya dentro de la construcción dice pero él siempre que vamos a entrar él llora mucho no quiere entrar entonces así pasaron ajá así pasaban las cosas ahora nosotros tenemos un pozo en esa casa no sé bueno me acuerdo de las historias de antes de la vuelta que decían que cuando hay pozos que hay que como energía cerca por el agua la verdad eso eso no lo sé verdad pero bueno entonces así pasó recuerdo también una ocasión que fueron unas primas con sus niños de visitar y estaban jugando las niñas la casa de esas primas estaba justo pegada al lado de nosotros y las íbamos a acompañar a los niñitos las niñitas que tenían como padres unos 4 o 5 años y recuerdo que mi hermana le dijo no pues las acompaño y las niñitas le dijeron no quédate allá con los niños y le señalaron hacia el pozo obviamente a mi hermana le dio mucho miedo porque ya no había más niños a donde la niña la niña le señaló no había más niños igual mi hermana pues si como que le dio así miedo y ya nada más dejó que se fuera mi prima con mi sobrina sola no a la casa cuando fue pasando el tiempo recuerdo también a nosotros nos regalaron estas primas unos tonos unos niñitos no sé si los ubican si perfecto si esos troll que incluso eran de diferentes colores no andale exactamente los de nosotros eran rosas yo te lo juro que una vez yo recuerdo yo iba a la secundaria y no me despertaba todavía o sea ya se me estaba haciendo tarde los teníamos en una cómoda ahí parados frente a la cama yo recuerdo te lo juro que yo recuerdo vivir una vez yo sentí que a mi me dieron un golpe en el cachete así como que me hubieran dado pues una cachetadita pero fue una mano pequeña en cuanto yo sentí eso le hice así con mi mano como para quitarme lo que yo sentí que me pegó te lo juro que yo escuché claro el ruido de algo que subía la cómoda entonces yo dije no puede ser o sea que fue eso que fue lo que me golpeó y enseguida hizo ese ruido sobre la compra en otra ocasión yo me pasaba mucho esa parte donde hay veces que te empiezas a dormir pero sientes que algo está encima de ti y que ahora es tus ojos y ves pero no te puedes mover no te puedes mover o sea ves todo lo que está pasando frente a ti pero no te puedes mover la subida de muerto ¿te acuerdo? ándale así le llaman que se te subió el muerto a mí yo en ese entonces me acuerdo que dormía con mi mamá mi mamá estaba se viera aplachando los informes porque yo tal cual si lo recuerdo yo sentí eso una presión en el pecho y cuando abrí los ojos te lo juro te lo juro que yo vi a uno de los muñecitos caminar sobre la cama y mi hermana dormía con su muñeco yo te lo acuerdo que en ese momento hasta el padre nuestro se me olvidó porque no podía ni hablar del susto lo que hice fue cerrar mis ojos otra vez y traté de calmarme pero en cuanto los volví a cerrar ya no sentí esa presión pero sí sentí que me tocaron el hombro yo estaba acostada de largo de lado izquierdo duermo de lado izquierdo y a mí me pusieron la mano en el hombro del lado derecho y me dijeron Sara a mí nadie en la casa me dice Sara pero así me dijeron Sara ay no te lo juro que yo abrí los ojos y no pude ni moverme pero yo veía a mi mamá planchando el uniforme o sea yo no estaba soñando o sea eso era eso era real lo que me estaba pasando yo le dije a mi mamá el siguiente día lo que me había pasado le dije a mi hermana que ella no durmiera con ese muñeco lo quitaron y bueno pasó siguió pasando el tiempo ya las cosas cuando yo cumplí 16 años fueron como más fuertes a qué me refiero por ejemplo yo llegaba de la prepa me encontraba dejaba mi ropa de una forma la encontraba de otra es decir tenía una por ejemplo los lunes usaba una blusa que era súper entallada y no me salía si yo no me la desabotonaba yo la desaba obviamente desabotonada me la quitaba y cuando ya la iba a lavar la encontraba abotonada del primero hasta el último botón y al revés entonces yo recuerdo que mi mamá por ejemplo en ese entonces también trabajaba ya estoy hablando ya iba como en la universidad yo trabajaba en una pizzería y también tocaba en un coro y fue cuando las cosas a mí me empezaron a pasar cada vez más y más y más y más más fuertes ¿este coro era de la iglesia? era ajá era de la iglesia católica ajá y entonces sentiste que el hecho de participar dentro de las actividades de la iglesia hizo que la actividad se intensificara así es yo de hecho platicaba con una contaba a todos porque pues me daba pena no todos te creen a veces piensan que porque quieres llamar la atención o todas esas cosas y yo solo se lo contaba a una persona y me decía es que a veces dicen que hay veces que cuando pues tú te acercas más a Dios pues las cosas te persiguen más y dije pues la verdad no sé pero yo ya no aguanto a qué voy por ejemplo aparte de lo de mi ropa había veces que a mí no me daba tiempo lavar mi ropa porque llegando de la universidad me tenía que ir a trabajar y entonces mamá me decía no si quieres te lavo este pantalón igual mi mamá yo uso los pantalones muy entubados y ajustados y mamá una vez me dijo y esa vez que dice yo lave tu pantalón y lo fui a atender al derecho y dice pero que crees dice que cuando lo fui a recoger ya estaba al revés y le dije como crees y ya entonces le dije mami es que la verdad es que también a mí me pasan cosas mi abuelita todavía vivía en ese entonces recuerdo que una vez ella nos contó yo llegué del trabajo mi mamá me iba a esperar porque ella salió un poco tarde mi mamá se iba caminando nos veníamos caminando en ese entonces mi hermana estudiaba en otra ciudad se quedaba mi abuelita sola entonces estoy hablando que mi abuelita tenía por ahí ya de como 85 años tal vez y ella nos dijo cuando llegamos a la casa que se levantó al baño y que cuando se iba regresando a la cama le pusieron sintió que la agarraron de la espalda entonces ella pensó que era yo la que había llegado cuando se da la vuelta reírse para saludarme pues no había nadie entonces no había nadie en el cuarto no había nadie en la casa entonces mi abuelita en eso entonces pues la verdad mi mamá y mi abuelita no eran como de que les daban miedo no decían nada se quedaban así igual recuerdo que en otra ocasión cumplía una tía por una partida un pastel nada más estaba mi hermana estaba mi mamá y mi abuelita llegó mi tía sus hijas lo partieron y se fueron entonces me dice mi hermana cuando le llegó del trabajo dice ¿sabes qué? acabamos de partir el pastel estábamos levantando unas cosas cuando le dieron un golpe a la mesa por abajo la mesa está salto se movió horrible y le digo ¿en serio? dice sí justo me estaba platicando esto había pasado una tarde eran ya cerca de las once y media de la noche cuando me estaba apuntando cuando de repente mi mamá tenía una máquina de coser la máquina de coser empezó a tronar y toda mi hermana me volteó a ver y me dijo ¿oíste? y le dije sí o sea eran esas cosas como que entre cada vez eran más yo recuerdo ya iba te digo yo iba a la universidad me entraban a las siete de la mañana yo me iba cerca de las seis veinte seis veinticinco y recuerdo que yo pasaba por un callejón yo mira eso sí yo no te lo puedo asegurar si fue algo malo si era bien normal o no lo era pero yo recuerdo que yo siempre veía en una esquina a un hombre de negro no era un hombre como con un suéter con un chamarra un pantalón negro su chamarra negra sus zapatos negros una gorra negra siempre estaba fumando pero o sea era así era raro porque en ese callejón no había nadie el hombre nunca me volteaba a ver pero recuerdo que una vez a mí me daba miedo verlo yo pasaba en mi moto y nada más en lo que pasaba lo veía pero una vez me armé de valor y justo cuando crucé la esquina estoy hablando de cuatro metros que lo crucé yo veía a través de mi espejo y el hombre ya no estaba entonces yo dije pues no sé me daba me daba miedo ver a ese señor aunque nunca lo vi a los ojos o sea yo pasaba así como que de largo nada más lo veía ahí parado ¿no? oye Sarai pero no sabes si alguien más lo llegó a ver o solamente tú pues no eso sí no sé porque no había nadie en la calle esa hora era un callejón no había nada de gente ajá entonces te digo eso sí no puedo asegurar que fuera algo raro pero a mí me daba miedo me daba como como escalofrío verlo ¿no? entonces bueno eso es como aparte después ya de las últimas ocasiones que me que me pasaron así cosas eh otra otra cosa que recuerdo que me pasó cuando iba en la prepa que te digo que todo esto fue siempre era como los viernes para amanecer sábados recuerdo que fue como un viernes para amanecer ese día fue un viernes yo desperté y escuché como como se aventaron una canica en la azotea eh pero era o sea la canica no teníamos una segunda planta o sea la casa es de una planta nada más porque a veces no es que las tuberías pero la casa no tenía tuberías arriba que solo era de una planta empezó empezaba la canica como que la botaba la botaba llegaba a un punto y la canica se botaba se botaba se botaba en un lugar yo al escucharlo le hablo a mi hermana para que escuchara digo a lo mejor soy yo la única que lo escucha y le habla mi hermana y le habla mi mamá y dije pues escucha lo que se oye ahí arriba y si en efecto estuvo esa caniquita botaba de un lugar al mismo lugar fue regresado de repente se acabó el ruido al siguiente día ya era sábado para amanecer domingo o sea fue al siguiente día de que pasó eso en la azotea teníamos una acostadas unas varillas que habían sobrado de cuando construyeron estaban encima acostadas de unos ladrillos bueno esa noche fue lo mismo eran por ahí como las 3.20 de la mañana 3.25 3.30 cuando se empiezo a escuchar otra vez la caniquita y yo la vuelvo a escuchar y le vuelvo a hablar a mi hermana y le vuelvo a hablar a mi mamá pero eso no fue lo peor sino que cuando ya estaban como las 3 despiertas escuchando se escuchó que empezaron a azotar las varillas como si alguien se hubiera parado o las hubiera agarrado y las empezara a azotar y azotar y azotar y azotar y todo fue un río tan feo que te lo juro que dio miedo porque no sé eran como 4 o 5 y estaban pesadas mamá todavía quería salir y nosotros no la dejamos que salieran y nosotros no salgas o sea uno no sabe que es eso no al siguiente día era bueno ya era para amanecer el sábado para amanecer el domingo y le dije sabes que pues mañana un amigo nos acompañaba a misa cuando vengan amigos yo le digo que no se voy a bajarlas y se acabó todo en un pici las bajamos y jamás se volvió a escuchar ese ruido fíjate que algo que a mí me llama la atención es que por ejemplo en la casa en la entrada aparecían monedas yo no sé si algún vecino estaría haciendo algo no sé pero aparecían monedas mi mamá nunca las agarró o sea mi mamá las echaba con un escobano recogedor les echaba agua bendita y las tiraba ¿qué tipo de monedas? era algo monedas de valor de 10 pesos 5 pesos ajá o sea así monedas normales ¿nunca se fijaron si estaban colocadas así como en una formación por llamarlo de un modo? no la verdad no mi mamá solo nos decía fíjate que ahora encontré estas monedas de 10 o estas monedas de 5 nunca nos nos dijo si las encontró de alguna forma lo que sí es que nunca las agarró porque no eran obviamente de nosotras entonces las echaba agua bendita y las tiraba pasó te digo pasó el tiempo y ya de las últimas ocasiones que a mí me dio como más miedo porque yo ya dije pues qué está pasando porque no sé era como como ese miedo de que algo algo había o algo estaba cerca de nosotras porque ya no nada más era qué le pasará a mí era mi hermana era mi abuelita era mi mamá eran mis primas eran mis sobrinos entonces pues luego como que decían no la casa a lo mejor la casa pasa el pasa el tiempo te estoy hablando que yo estoy así en la universidad y recuerdo que fue una señora vender una rosa y una amiga compró varias y nos regaló entonces a mí me gustan mucho las rosas blancas y me dice te regalé una te regalé una rosa y las compré una señora yo te lo juro que lo único que hice fue agarrarla y le dije muchas gracias la agarré la olí obviamente y la puse en la butaca de al lado te estoy hablando que eso fue como por ahí ya de las 10 y media que nos la dio recuerdo que después de receso salíamos a la una a la una que salimos imagínate que la rosa parecía que era de 5 días o sea era muy marchita amarilla marchita pero pero de esas rosas que ya hasta las dejaste en el agua y se te están pudriendo que no están ni secas sino que están como dobladas y están amarillas y ya sea no o sea a mi me dio una pena que vieran mi rosa así porque todo el mundo iba con su rosa a las que le éramos como 10 personas que nos regaló la rosa pues sus rosas hermosas y la mía no la mía no lo que hice fue agarré y la metí a la mochila y me fui y no o sea ya ya ni para que ni me preguntaran por mi rosa oye y a que le atribuiste que se haya secado tu rosa específicamente la tuya pues no sé no sé o sea yo no sé si hay algo cerca de nosotros o que si es algo ya de familia porque también a personas de la familia por ejemplo a mi papá pues siempre nos decían que mis abuelitos que mi papá siempre fue de ver cosas así tengo tengo una tía por ejemplo que ella cuando va a fallecer alguien ella siempre huele a flores y es como que una señal de que algo va a pasar mi hermana es como más de igual cuando va a fallecer alguien sueña sueña cosas que van en una procepción sueña con iglesia y alguien fallece no sé es como mi hermana es como más de sentir energías yo no o sea yo puedo entrar a un lugar y yo no siento nada mi hermana sí es como que debe sentir cosas como la energía de cómo está pero yo no a mí creo que a mí me pasa lo peor preferiría sentir esa energía a pasar todo eso deja y te platico ahora lo que sigue y a lo mejor por ahí va lo de la rosa esto ya fue de las últimas cosas que a mí me pasaron porque yo ya estaba desesperada porque en la noche por ejemplo aparte de que yo seguía sintiendo esto encima de las últimas veces me acuerdo que una vez yo me acosté ella dormía en otro cuarto mi abuelita ya por la edad por sus enfermedades la cambiamos al cuarto donde yo dormía con mi mamá y yo me fui a dormir sola al otro cuarto teníamos en un cuarto teníamos dos camas y en otro cuarto pues ya era sola yo me fui a dormir ahí te digo mi hermana estudiaba en otra ciudad y solo llegaba los viernes sábado y el domingo se iba tarde noche ya no entonces me quedo yo sola recuerdo de las últimas veces que yo ya me asustaba que llegara la noche porque me acuerdo una vez yo sentía eso encima y no podía dormir cuando yo me volteo del lado izquierdo enfrente tenía un closet con espejos te lo juro que yo vi a una persona sentada no le vi la cara porque estaba como sentada como si tuviera su cabeza agachada a las piernas como si tuviera sus rodillas como levantadas como cuando te sientas y pones las plantas de tus pies y tus rodillas quedan a la altura casi de tu cara y yo vi esa persona era como una mujer y estaba sentada con sus rodillas así y su cara en las rodillas y estaba toda de blanco a mi me dio un miedo te lo juro que horrible y cerré mis ojos y empecé a rezar y a rezar y a rezar y cuando los abrí ya no había nadie pasó eso fue en una semana después de la siguiente semana igual fue un fue un viernes para amanecer sábado yo dejé mi celular conectado ya me acosté me iba a acostar a dormir y tenía un colchoncito que era el que nos poníamos cuando cuidábamos a mi abuelita que estaba más enfermita lo tenía recargado a la pared entonces lo conecté mi celular me iba a acostar a dormir y otra vez a sentir eso eso de que alguien está encima de ti abría los ojos yo veía todo veía los muebles y yo te lo juro que yo me hacía como la persona más valiente y de no esta vez no me voy a ir del cuarto esta vez no y volví a cerrar mis ojos y otra vez sentía eso como a las tres ocasiones pues yo ya no podía dormir yo ya tenía mucho miedo me paro rapidísimo y salgo del cuarto tranqui llorando y le digo a mi hermana oye me puedo dormir contigo y me dice sí, sí, sí pero tráete una sábana una cobija porque aquí no hay más me regreso al cuarto mi celular ya no estaba conectado mi celular ya estaba a la mitad de la cama y yo nunca lo conecté yo lo dejé conectado ahí y cuando sentí eso salí corriendo ¿cómo? pasa sí, eso pasó pasan unos días y ya fue como ahora sí como dicen ya, o sea lo último yo dije no, ya no puedo más sí, la gota quedó recuerdo que en esas épocas era por ahí de enero porque hacía un poco más de frío un guerrero es muy caliente pero ya hacía un poco más de frío y tenía una cobija me acosté me dormí me tapé con la cobija yo recuerdo te lo juro que yo recuerdo bien que en la madrugada yo desperté porque tenía frío y solo vi como un bulto en la cama pero de tanto sueño que tenía no me desperté sí cuando abro mis ojos era un sábado este, cuando abro mis ojos la cobija estaba toda enrollada como cuando exprimes una ropa hay que la haces así como taquito bien exprimida así que la enrollas y la enrollas y la enrollas para exprimir algo sí la cobija estaba así enrollada por toda la orilla de alrededor de toda mi cama o sea me la pusieron alrededor de la cama toda roscadita y yo abro los ojos obviamente me dio mucho miedo y le grito a mi hermana y le digo ven y entra mi hermana riéndose porque yo dice y me dice te la pusiste para que no te cayera pero ya riéndose y yo nada más me le quedé viendo y le dije es que eso te iba a decir obviamente le cambió el rostro en ese momento que yo le dije eso y me dice pero como es posible y le dije sí le digo ve como amaneció la cobija alrededor de mi cama toda enroscadita y puesta por toda la orilla de mi cama o sea toda la orilla sí como colocado como que alguien la puso ¿no? sí pero ¿cuál sería la intención? ajá sí o sea y yo llegaba la noche y te lo juro que yo lloraba sí porque yo ya no podía más a mí a mí lo que hasta la fecha me da miedo es como como tú estás inconsciente y hay algo ahí al lado tuyo no sé si me explico hay algo que tiene fuerza hay algo que puede mover todo hay algo que no se percibe solamente como una energía sino que te hace cosas sí sí no o sea no nada más es de que se sienta la presencia sino que también tiene manifestaciones que te pueden hacer sentir que te tocan que te hablan que hacen ruidos que llaman tu atención todo esto mi querida Sarai todo esto ha sucedido en la misma casa Sarai hola 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 sí hola obvio que se cortó se fue vamos a hacer nuevamente enlace bueno pues ya estábamos casi en la conclusión me imagino porque nos fuimos bastante larguitos con este oye pero Nacho fue desde los cinco años hasta esta edad sí sí ahora a mí me llama la atención si todo fue en la misma casa o en diferentes lugares porque esto implica mucho ¿estás ahí? sí aquí ok mi querida Sarai se cortó la llamada de repente ya no te escuché sí 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 ¿sí escuchaste lo que te pregunté? sí sí es la misma casa es que ya no se escucha bien a ver a ver a ver espérame tantito que no te oigo amiga de repente se pierde a ver ahí ándale no se entiende no se entiende Sarai a ver permíteme voy a volverte a marcar para ver si es si es de la de la llamada ¿no? de la línea que no entró bien la comunicación sí porque de repente algo sucedió que extraño ok dice Jesús Cabrera decía hey al mismo tiempo sentía una mano en mi abdomen lateral y después en mi pecho se sentía aterrador porque no me podía mover yo quería gritar pero no podía cuando ya me pude mover revisé a ver tenemos aquí a Sarai ¿estás ahí? aquí estamos sí ¿me escuchas? ah sí ya entró mucho mejor la llamada amiga perdón nos regresamos a la pregunta que te decía yo sí que sí es la misma casa sí te decía que sí es la misma casa pero no es en lo único donde nos pasa mira cuando me pasó esto último ya fue como el último o sea yo dije no pues algo tengo que hacer me dice mi hermana y yo dije ¿sabes? dicen que hay una medalla que es de San Benito que son muy buenas para avisar todo eso ajá entonces un jueves que iban personas de Taxco fui a buscar una ajá yo esa medalla hasta ahorita la tengo te estoy hablando del 2010 cuando compré esa medalla esa medalla yo aún la tengo aquí la tengo en mi cuello y jamás me la quito yo me la compré un jueves yo la pensaba llevar a Bendecibe el domingo sí para el día de sábado que amaneció el sábado porque te digo te lo juro que todo era de viernes para amanecer el sábado para amanecer el sábado mi medalla tiene como una como si le hubieran pegado con un clavón tiene como algo sumido una marca una marca así ajá una marca como sumida y yo dije no puede ser la que le pasó me la he quitado y apenas viene el jueves y viernes y ya tiene aún así la llegué a Bendecibe y me la me la puse las cosas dejaron de pasar en esa escala sí sí me dejaron yo no sé si es por la fe que empecé a tener pero sí me dejaron de pasar como así de fuerte y traté de pues obviamente yo creo mucho en Dios sí no sé intersección por mí no y ya no tener tanto miedo en ese mismo año no un año después se me ensució él no sabía cómo limpiarlas me ocurrió echarle cloro y se me puso negra yo no puedo estar sin mi medalla fui otra vez al mismo hogar al diangui me compré otra medalla y se la enseñó la señora me dice ¿sabes qué? te la limpio y se la entregó el lunes y le digo no me vas a creer lo que le pasó a esa medalla ¿qué le pasó? me tomó la medalla la que me acaba de comprar fue un jueves para el día sábado la medalla que era plana estaba hecha una pelota se abrió de abajo que la parte de abajo tenía como si le hubieran partido a la mitad y estaba inflada se infló o sea sí imagínate una pelota oye pero era plana ¿era de plata la medalla? sí era de plata ajá sí extraño entonces yo voy con la señora la señora recuerdo que trabajaba en una en la pelota que me dijo no según es la otra medalla entonces ya ya no me esperé al lunes fui le dije oiga sabe que le digo es que fíjate lo que le pasó a la medalla me dice se te cayó le dije no le dijo o sea yo no me la puse ese día que me la llevé le dije no me la he quitado o sea yo no me la he quitado ni para bañarme yo me baño con ella y dice ay dice pues mira si quieres déjamela y este miento fue el lunes que fui a recoger la otra y le dice mira si quieres dice te entrego la que ya te limpiaron dice y deja llevarla al alzarero a ver que me dice y ven tal día no creo que me dijo que fuera el miércoles porque ella iba por la plata el miércoles para venderla el jueves dije si ya voy el miércoles y me dice oye dice te voy a regresar tu dinero dice es que sabes dice el altarero me dijo que esto no es cosa de la plata esto es cosa tuya ándale sí entonces ahí igual lo que te decía de la flor pues no sé o sea yo no sé que era esto que yo tenía o que tengo o que te sigue o que está cerca de ti que hacía esas cosas sí porque te lo juro o sea yo la medalla se la enseñé a mi mamá se la enseñé a mi hermana porque yo no podía creer lo que mis ojos veían algo plano como es posible que se partió por la parte de abajo a la mitad y se infló se hizo una pelota se hizo una bola hueca de adentro no entonces yo no sé si ustedes conocen la historia de San Benito pero se supone que un monje que realizaba exorcismo entonces se supone que en las oraciones que actualmente se usan para exorcizar no se usa esa oración de San Benito de hecho la medalla trae las letras de una oración en latín que se usa para expulsar demonios y reconocida por la iglesia católica entonces yo actualmente traigo mi medalla la que me compré porque es la primera vez yo ya tengo con mi medalla 12 años no me la quito igual si ustedes quieren que les mande fotos claro les mando la foto de mi medalla de cómo está ahora eso que estoy hablando del 2010 cuando vivimos ¿sabes? por el 2012 nos venimos a ir a Querétaro mi hermana tuvo a su bebé a los cuatro meses que tuvo a su bebé la llevamos para allá para Guerrero para que mi abuelita conociera a la bebé mi abuelita ya vivía con un tío pero cuando íbamos llevaban a mi abuelita a la casa no se creen tampoco lo que pasó ¿por qué? nos acostamos a dormir la bebita tenía cuatro meses se acuesta la duerme mi hermana con ella y en la madrugada mi hermana se despierta y hace su mano hacia un lado para tocar la bebé no estaba la bebé cuatro meses no estaba ¿cómo que no estaba? mi hermana se asusta no estaba en la cama sí, sí, sí te entiendo sí mi hermana se asusta saque el celular prende la lámpara mi sobrinita estaba en el suelo con su almohadita acostadita de cuatro meses sí o sea no se cayó la niña porque mi hermana le ponía almohaditas como a todo bebé para que no se ruede hubiera llorado sí o sea ella estaba acostada estaba su almohadita en el suelo y ella acostadita en su almohadita en el suelo sí guay impresionante sí o sea mi hermana nos asustamos le puso una medallita a mi sobrinita a mi sobrinita mi sobrinita no estaba bautizada en ese entonces y ella empezó a rezar la subió a la cama o sea mi sobrinita ni se enteró ni cuando la bajaron ni cuando la estudiaron porque ella estaba dormidita así la bajaron y mi hermana agarró y la subió obviamente mi hermana se asustó pasó el tiempo y yo recuerdo que mi mamá iba más frecuentemente a ver a mi abuelita y un día nos habla por teléfono y me dice no van a creer lo que me pasó no sé si ahora qué te pasó teníamos una máquina de escribir te acuerdas de las de antes las viejitas que eran bien pesadas las máquinas de escribir que le tirabas y escribías en ella teníamos una máquina de escribir arriba de un closet romper en la que entonces que le llaman y eso es como de mal era que se movían estaba a la mitad del móvil y mi mamá dijo que eran o menos como las doce ella iba a ir a la casa de mi tío de la mi abuelita cuando de repente se escuchó un ruido horrible como si algo se hubiera caído así fue o fuerte pero pues ella solo se asomó el cuarto dijo no veo nada agarró y se fue regresó a la tarde y lo que se había caído era la máquina de escribir yo estoy hablando que la máquina de escribir estaba a la mitad del mueble y se fue por toda una orilla y cayó del otro extremo si como fue posible eso pues tampoco mi mamá lo supo lo único que hizo fue echar agua bendita después cuando igual ya estábamos entonces todo esto que te estoy contando fue allá en Guerrero sobre mi sobrinita ahora te cuento ya lo de aquí mi sobrinita tenía cerca de los dos años y ya estábamos que la queríamos va a quitar lo estábamos esperando para ser yo en Guerrero no aquí en Querétaro pero una noche le acostamos a dormir a mi sobrinita y era más o menos como diez y media aunque la noche cuando escuchamos que mi sobrinita como que hablaba nos vamos a asomar al cuarto mi mamá y yo y mi sobrinita estaba sentadita viendo hacia la pared y estirando la mano como si jugara con alguien porque porque te digo que es como si jugara con alguien porque lo que nosotros vimos es que mi sobrinita estiraba la mano y de repente mi sobrinita la jalaba y se empezaba a reír y otra vez como si se le estirara a alguien como si con alguien jugara si, si se la estiraba y la jalaba y se empezaba a reír entonces nos acercamos con miedo y le hablamos y nos volteó a ver ella y empezó a llorar al siguiente día mi sobrinita empezó a decir que la niña que había una niña ahí y nosotros nos preguntó ¿cuál niña? y no íbamos a salir a comprar y nos decía pero ¿y la niña que va a quedar sola? y nosotros así como que nada más nos volteábamos a ver y no la queríamos nos asustar y le decíamos déjala ahí que te quede y le decía pero ¿dónde está la niña? y me señalaba al lugar donde ella estuvo estirando su manita y le decíamos no, ok no, pues déjala ahí que te quede que no pasa nada un ratito aquí va a estar y nos íbamos así pasaron como tres días y lo que hicimos fue bautizar la bautizamos en realidad y ya no esperamos más y mi sobrina dejó de ver de ver esto yo tengo una una guitarra bueno, tengo los instrumentos y los tomo en el cuarto había noche el ruido nos despertaba de las cuerdas de la guitarra o sea, yo no tocaba ese día la guitarra no era la acústica no era nada de eso era si le resbalaran el dedo de cuerda por cuerda sonaba uno, dos, tres hasta abajo y de abajo hacia arriba todas las cuerdas como si las estuvieran y no nada más yo lo escuchaba yo le decía a mi mamá mi mamá lo escuchaba yo le decía a mi mamá y me decía a mí pasó ahora de ahí en esa casa rentábamos actualmente vivimos ahora ya en una casa propia eso es y también ahí nos pasan cosas una de las últimas cosas que nos han pasado recuerdo una vez fue el año pasado encontramos una bota de mi hermana en el baño o sea, una bota no estaba en el cuarto la bota apareció en el baño nadie llevó esa bota al baño yo he visto una sombra pasar por las escaleras pero ya no me da tanto miedo como antes o sea ya a veces lo siento como de algo natural sin embargo son cosas que nos siguen pasando tenemos un perrito que una vez no tiene muchos fue el año pasado estábamos cenando estábamos de cenar y de repente mi perrito empezó a abalanzarte como si le ladrara a alguien empezó a ladrar y vio hacia la esquina de la casa y fue como si fuera siguiendo algo con la mirada porque vio hacia la esquina y se lanzó como cuando se le alientan a alguien y empezó a ladrar y fue siguiéndolo con la mirada y se fue moviendo y siguiéndolo con la mirada hacia arriba eso fue de las cosas actuales mi mamá el año pasado mi mamá fue a mi estado y yo estaba durmiendo eran cerca como de las cerca de las 4 o 5 de la mañana y de repente me despertó un ruidito que se escuchaba abajo de mi cama era como una melodía como una canción que estaba como que estuvieran tarareando y era recurrente no se consideraba tarararata tarararata yo dije que se escucha abajo de mi cama y me puse a pensar o sea pero que tengo abajo de la cama que puede sonar o sea tengo un ente claro pero para que sonara lo tengo que conectar si van a escuchar la canción está conectado y eso me lo di a ese día y ese día y ese día y ese día pues mis vecinos no pueden ser o sea no, esto es abajo de mi cama lo que hice saqué mi celular y lo puse a la orilla de la cama y empezó a grabar a ver mañana se lo entiendo a mi hermana madre que escucha pero el ruido no se acaba dejó de grabar y le marco por teléfono a mi hermana al otro cuarto se murió para no hacer ruido ¿no? y le marco y le dije le digo venga al cuarto eso escucho algo cuando mi hermana entra al cuarto ese ruido se dejó de escuchar ya no se oye no escuchaste nada me dice no se vuelve a ir y otra vez era una melodía o sea era una melodía era como si una frase se repitiera en una canción pero es como si le estuvieran tarareando pero como si le pegaran al puto como con un lapicero con un lápiz y que le estuvieran dar y dar el piso pero era era la misma canción a la primera gente ya eran ya eran cuatro o cinco a la mañana ya que me despierto me levanto y le dije voy a escuchar la grabación voy a escuchar cuando yo escuché ese ruido pues es como esas veces que ya no sabes si reírte o asustarte o como tranquilizarte y yo todavía me acuerdo que dije en voz bajita ay no yo no me voy a parar ni me voy a tomar abajo de la cámara porque luego en las películas o sea yo sola riéndome me decía a mí misma porque luego en las películas pasa algo malo como dándome valor no sé si me explico y escuchaba esto y entonces agarro la grabación me pongo a escucharla no escucho nada de la música no escuché nada solo escuché como adolescente pasó en la cafetera un carro y de repente se escucha la voz de un hombre que dice métete ahí métete ahí métete ahí o sea yo al menos es lo que entiendo pero es la voz de un hombre es la voz pero es una voz rara igual la grabación la tengo con todo gusto se las mando por favor amiga y le dije soy mi hermana le digo y le digo y ya le empecé a contar le digo mira me puse a grabar pero la melodía que yo escuchaba no se grabó nada le dije o sea eso era tan fuerte y no se grabó le digo era muy fuerte el ruido que yo escuchaba le dije y yo jamás escuché la voz de una persona pero fíjate lo que yo escucho aquí y si es algo así como que yo te voy a ir así pero pero una voz rara como una psicofonía oye Saray exactamente tantas cosas que han ocurrido yo me imagino que pues ya estás entre comillas acostumbrada mi querida Saray porque son muchísimas las cosas que te han pasado y bueno tú no dejas de sorprenderte como cualquiera de nosotros sin embargo yo me imagino que esto ya no te da tanto miedo todo eso sigue hasta ahorita o hubo un final no sigue hasta ahorita de hecho el día que yo te escribí fue porque estaba aquí en la puerta en la puerta estaba en el cuarto en la otra casa ahorita y yo estaba estaba viendo una serie en mi cuarto tenía la puerta cerrada y de repente me abrieron la puerta me abrieron la puerta con mucha fuerza o sea cuando jalas la manilla ya ves que cuando abres la manilla de una puerta que hace la manilla hacia abajo hace el ruido de que salió el pasador pues fue así o sea el ruido fue muy fuerte y se abrió de repente la puerta la puerta no se abrió ni tanto fue pequeño pero el ruido fue como yo pensé que era mi hermana la que iba a entrar a decirme algo literalmente alguien no puede ser movió la manija no si wow entonces yo le mandé un caso a mi hermana le dije oye si esto tú te escuché me dice no te vengo a dormir le dije no le digo porque ya no quiero que me echen a correr otra vez de mi cuarto o sea yo ya pasé por eso claro donde me han estado haciendo esto y ya no me tiene aquí entonces pues por eso te cuento la historia por aquí wow no sé no sé qué es impresionante amiga ya no me da tanto miedo te digo cargo mi medalla siento que eso me da valor me quita como esa ese temor y las cosas han disminuido a comparación de antes pero son contrastados y no siguen pasando pues amiga muchísimas gracias por tu narración lo único que me queda decirte y seguramente tú ya lo sabes es que debes agarrarte de tu fe para que esto se vaya poco a poco haciendo oración pidiendo ayuda implorando que por favor se acabe todo eso mi querida Sara y son muchas cosas las que han ocurrido muchos muchos fenómenos demasiadas manifestaciones y yo la verdad entiendo lo que tú has vivido y entiendo lo que sientes entonces yo lo único que te puedo decir amiga es eso agárrate de tu fe y no lo dejes por nada mi amiga y te agradezco muchísimo que nos hayas relatado todo el fantasma errante pero no lo dejes no lo dejes no lo dejes Gracias.